Mil labios a recobrar valor, para volver a creer, la última que yo diré. Aprenderé a estar sin sus caricias, a combatir y hasta volver a sus reyes. Aprenderé a estar sin sus caricias, a combatir y hasta volver a sus reyes. Aprenderé a estar sin sus caricias, a combatir y hasta volver a sus reyes. Tal vez mañana se cruce en mi camino, la vuelta de otro amor, que sienta igual que yo. Aprenderé a estar sin sus caricias, a combatir y hasta volver a sus reyes. Aprenderé a estar sin sus caricias, a combatir y hasta volver a sus reyes.